En el año 96 nacieron cerca de 10.000 niños en esta franja etaria de niñas entre 10 y 19 y en el año 2015 y 2016 por primera vez desciende este porcentaje, siendo en el año 2016 el 14% de los nacimientos en nuestro país de esos 47.000, el 14% fue de niñas entre 10 y 19 años y eso significó, pese a ese descenso, que nacieron 6.578 niños de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años y el problema más grave que marca muchas desigualdades, inequidades, vulneración de derechos son los nacimientos en las niñas de 10 a 14 años, lo que se define como una maternidad infantil forzada porque siempre son producto de abusos sexuales, de explotación sexual y de relaciones de mucha inequidad, 123 niños de niñas en esta edad de 10 a 14 años. Una estrategia que realmente consolide las acciones que estamos haciendo de salud con una fuerte alianza con el sector educativo, porque 3 de cada 4 adolescentes que fueron mamás, el año anterior ya se habían desvinculado del sistema educativo. Que tengan una educación sexual adecuada, que puedan tomar decisiones vinculadas a sus derechos sexuales y reproductivos de forma informada, salud mejorando el acceso a la anticoncepción y a la consejería con ellos. La idea es transmitirle a los y las adolescentes que hay un plan para llevar adelante su adolescencia que puede postergar un posible embarazo, que tienen la elección de ser madres o padres, que lo pueden decidir y hay planes alternativos. Es una campaña intersectorial que se va a ir llevando a cabo en distintos espacios, desde un enfoque de derechos, una perspectiva de género por supuesto y teniendo a los adolescentes como protagonistas de las intervenciones. Y te perdés muchas cosas de la vida teniendo un hijo temprano que se puede prevenir, entonces lo más importante es eso. Te perdés de salir a bailar con tus amigas, de salir a cenar, a comer, a lo que sea, a dormir hasta tarde como cualquier adolescente quiere. Y muchas cosas hay, si tenés un hijo hay muchas responsabilidades por cumplir.